Los eventos más espectaculares en Tocache Solo están en tu recreo campestre La Chastita Y comenzamos el mes de junio Mes de los ricos Juanes Con impactante concierto de calidad Viernes primero de junio Llega la orquesta que representa a la cumbia en el Perú Armonía Armonía 10 Sí, la primerísima Armonía 10 de Piura Interpretando sus exitazos más rankeados Voy de nuevo a tu gato con mi sentir Tocache bailará, gozará Ayayayayayay, corazón no te deshiscено Más de 7 horas de show imparable Con grandes sorpresas, regalos a montones Escenario de primera y full diversión Tu recreo campestre La Chastita Te espera este viernes primero de junio Desde las 8 de la noche Para el más grande tonazo Con armonía 10 Esto no se repetirá en mucho tiempo